Se viene, el evento deportivo más apasionante de la televisión, el Clásico de la Lupa. Con las figuras más reconocidas de la pantalla y los futbolistas que marcaron historia, se verán las caras en un enfrentamiento impardible. El Clásico de la Lupa. Domingo 3 de mayo, a partir de las 8 horas. Transmisión en vivo y en directo desde el Estadio del Parque del Guairá de Villarrica. Entrada libre y gratuita. El Clásico de la Lupa. Por Telefuturo. Los Clásico de la Lupa. Gracias.